Sire Reaper on the track Si la mente pega un tiro en guayas tengo el car Estamos invirtiendo mucho tiempo pensando en ganar De mentiras va a matarme no te vas a matar Hemos perdido alguno amigo es lo que ha tocado Algo es tu preso, otro muerto es lo que ha tocado Sigue hablando mucha mierda y no te veo que ha dado Que lo inviertas desde el pero no le vi suda Montaña rusa, tola, tola, chico, ten cuidado Montaña rusa estás arriba, yo te envío pa' abajo Hoy con mi gente, sos mi hermano, vamos to' drogados Si no la juegas y no nos gusta, entonces vamos al baño Yo creo que siempre el salvador va a poder salvaros Veo su rapper caminando con su arte Los enemigos son maricas, caso aparte Hablan de calles sin pisarlas, son farsantes Pero ninguno de ellos lleva vidas de salvajes Que los guerreros están de mi lado Bando de los niños armados De 17 con vestidos Yo te disparo con Harry Potter No vas a verla, vas a sentirla No vas a verla, vas a sentirla Tengo mi gente y ya la ha llegado Está preguntando si hay que matarlo Yo vengo donde pegar eso hasta que duele Yo vengo donde pegar eso hasta que duele Yo vengo donde pegar eso hasta que duele Me he fumado pa' nacis que te tenes Calteriza pa' la playa con los tennis Aquí mandan los niños a un arco y las mujeres Yo soy el L reencarnado en este cuerpo Tengo cojones pero tampoco soy poppo Una que demostra, me estoy riendo Dito pos, que quiere muer Yo vengo donde pega el show hasta que duele Donde te fuma dos balas sin que te enteres Los carteristas por la playa con los tenis Aquí mandan los niños, los narcos y las mujeres Tírame, te pego un tiro, guay, ya tengo el plan Estamos invirtiendo mucho tiempo pensando en ganar Si te me tiras va a matar, me no te va a salvar Hemos perdido algunos amigos en los que has tocado Yo vengo donde pega el show hasta que duele Donde te fuma dos balas sin que te enteres Los carteristas por la playa con los tenis Aquí mandan los niños, los narcos y las mujeres Poso, muerto, rip, que los vamos a matar Ven ¡Gracias! 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 ¡Gracias!